La Asociación para una Sociedad Más Justa busca abrir puertas del Congreso Nacional para promover la transparencia legislativa buscando diputados con una conciencia limpia, con el fin de fortalecer la democracia en el país. Así lo manifiesta el asesor legal de ASJ, Juan Carlos Aguilar. Lamentablemente nosotros le medimos el índice de transparencia al Congreso Nacional de la República el año pasado y producto de esta medición fue una medición bastante negativa para el país. Solo el Congreso venezolano se mostró menos transparente que el Congreso hondureño y a partir de ahí nosotros hemos, a través de estos indicadores, ido generando las iniciativas para lograr todo el tema de la transparencia legislativa. Dentro de los parlamentarios está la diputada del Partido Liberal de Honduras, Erika Urtecho, quien dentro de los cambios que se propone está la revisión del actual Código Penal, estando abiertos a grandes cambios en favor del pueblo hondureño, manifestó. En el Partido Liberal de Honduras, que es la bancada a la que yo pertenezco, hay una total anuencia también, estamos a favor de la MASI, consideramos que hay que hacer revisiones en el Código Penal y estamos abiertos a todas aquellas acciones que vengan a fomentar la lucha contra la corrupción. Marcelo Espinel, como subdirector de Fundación Ciudadana y Desarrollo Capítulo Internacional en Ecuador, ha apuntado que los ciudadanos han perdido la confianza en los parlamentarios, por lo que se busca mayor transparencia en este poder del Estado. No se puede vulnerar la independencia de justicia, tiene que garantizarse el Estado de Derecho, pero también tienen que garantizarse derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, como el debido proceso, así como también el acceso a la justicia. Los legisladores participantes firmaron su compromiso como diputados transparentes y pusieron a su disposición sus declaraciones, brindando acceso a valiosa información, con lo que se busca romper las prácticas de opacidad del pasado y evitar la corrupción. También crear confianza en los parlamentarios que aporten dicha información y se abran al escrutinio de los hondureños. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Josué Varela.